El 1793, que desde hace 25 años, como dice mi esposo, no contemplaba todos los avances que hubo en terapéutica, en diagnóstico, en rehabilitación y sobre todo en la cuestión de la inclusión escolar, que hoy sí demanda tiempo y trabajo para los padres. Por eso es que la cantidad de días es tan variable. No pedimos días para irnos de viaje o estar en nuestras casas descansando, como cree la gente. Es que las terapéuticas de la discapacidad en general y en autismo en particular han avanzado muchísimo y eso demanda mucho trabajo. Y la integración o lo que anhelamos, la inclusión escolar y laboral, que es nuestro mayor sueño, es un trabajo de todos los días. Y creemos que es legítimo que se haga respetar ese derecho, que está amparado en convenciones internacionales. No es que en Catamarca se nos ocurrió a unos padres que queremos eso. Está avalado en convenciones internacionales a las cuales Argentina adhiere. Por eso el reclamo. Y en este sentido, ¿cómo es la rutina que tienen ustedes todos los días en el tratamiento de su niño? Bueno, generalmente tenemos que establecer una rutina que sea comprensible para nuestra hija. Nuestra hija es no verbal, significa que ella no habla. Tiene que ser trabajado con imágenes, donde ella pueda ir anticipando y entendiendo qué es lo que va a suceder. Si no, ella no puede tranquilizarse y cooperar o colaborar o realizar la actividad. Tiene problemas para regularse también. Cuando ella se desregula, puede lesionarse o lesionar a otros. Eso va cambiando. A veces se muerde o a veces se golpea la cabeza contra el piso. Entonces, nosotros para evitar eso tenemos que tratar de ser los más justos y los más claros con ella dentro de lo que ella puede entender y dentro de lo que ella nos puede expresar. Que va avanzando, pero a otro ritmo diferente al de otros niños de su edad. O sea, que sí o sí necesita del acompañamiento exclusivo de sus padres. Exactamente. Sí, sí. Si bien hay personas que van contribuyendo y ella se va adecuando, pero nosotros somos un eje fundamental para todo, para todo lo que ella hace.